Un objetivo y un deseo. Soy Estrella Sobrino, Community Manager para Alojamentos Rurales y mi objetivo para el 2024 es que los alojamientos rurales sean más visibles, sean con ello rentables y así que sigan ayudando a que los pueblos tengan vida gracias a los huéspedes que acuden a sus alojamientos. Y un deseo que todos los miembros de esta comunidad, mujeres líderes de América, tengan mucha salud en 2024 porque con salud se consiguen todos los objetivos que te propongas.